Tú lo acabas de decir, cuando nosotros hacemos deporte que no es fútbol, nos cuesta un poco conseguir los recursos. Nosotros hemos tenido la suerte que con este Ministerio de Deporte hemos recibido la confianza de poder ayudarnos y también cuando nosotros descentralizamos el deporte en la región hemos recibido la respuesta como por ejemplo ahora el gobierno regional, el municipio, el ministerio en toda la preparación que tiene todas las elecciones evidentemente nos sentimos un poquito más tranquilos. Sin los municipios, los gobiernos regionales, el Ministerio del Deporte el deporte no podría ser acá en Chile porque la empresa privada no se acerca pero creo que cada día estamos sumando más gente porque el voleibol es una alternativa para la sociedad es una alternativa para el deporte lo dije, el año 2022 ha sido el mejor históricamente en la cantidad de medallas que ha entregado al país.